Según los habitantes de la Comuna 20, son alrededor de mil personas las que se vieron afectadas por las fuertes lluvias que se presentaron en las últimas horas en la capital Vallecaucana. En este sector, en la ladera de Cali, las quebradas, La Cristalina e Isabel Pérez fueron las que generaron la emergencia. Afortunadamente, no se reporta hasta el momento pérdidas de vidas humanas. Con el agua en sus viviendas, así despertaron los habitantes de la Comuna 20 oeste de Cali por el desbordamiento de varias quebradas que rodean la zona ladera. Eso fue tipo 7 de la noche, pues el aguacero cayó muy duro, entonces como en la parte de arriba se sabe tapar, pues ayer sucedió y se salió la quebrada. Veníamos de compra de la comida y venía el caño bajando todo el río, pues, y en eso que veníamos el río nos llevó para abajo, más o menos la casa que inunda aquí se llevó ropa de ahí y todo. Según la comunidad, durante las dos horas continuas de lluvias, vivieron momentos de pánico, pues además de anegar sus casas, la fuerza del caudal arrastró algunos vehículos. Ya me está llevando a mí, me está llevando a la moto, entonces yo la solté y los muchachos me ayudaron a sacar la moto. Pero a unos vecinos creo que sí, ya les llevó por la moto, como dicen que como tres motos por la parte de acá más abajo. Según los organismos de socorro, hasta el momento está controlada la situación de riesgo por la inundación en la ladera. En este momento está estable, está estable, ya está todo volviendo a la normalidad. Como todos sabemos, la Comuna 20 es de alto riesgo cuando se presentan inundaciones, estos diluvios, porque las dos quebradas que bajan por los de San Francisco y ahí de la nave prácticamente se desbordan, se desbordan y esto genera también pues que la cantidad de desechos que tira la gente con tronas, bueno, cantidad de material, esto también ocasiona que haga más estragos de lo que hace realmente el agua. En el área hay un riesgo inminente de deslizamiento de tierra por la humedad de los suelos. Mira, a esta hora los habitantes de la Comuna 20 se encuentran limpiando sus viviendas y tratando de recuperar algunos enseres que no se hayan visto tan afectados por la inundación. Pero esta zona no fue la única afectada por las fuertes lluvias. Al norte de Cali se encuentra mi compañera Lizeth Romero. Lizeth, buenas tardes. ¿Cuál es el panorama del albergue y cuántas personas se vieron afectadas en esta zona de la ciudad? Hola a todos, los saludos del norte de la ciudad en el barrio La Isla, en donde la creciente del río Cali la noche anterior destruyó un albergue de animales, pero también dejó más de 10 viviendas afectadas y por supuesto al menos 20 familias que pasaron la noche por fuera de sus viviendas. Me encontraba yo viendo la televisión y de pronto escuché un ruido raro en el río que se traía algo, me asomé y era el río que ya venía desbocado. Por el momento he perdido todo, las neveras se me quemó el televisor bollado, los colchones he perdido todo. Le pido también a la alcaldía a ver qué puede hacer por nosotros, a ver si hacemos el muro de contención que está allá, que para que lo continúen ya con ese muro ya hay más protección. Mire la cañería como está, que se me la llevó toda, estoy haciéndole para poder desgranar lo que botamos en los baños y la agua sucia. Acá en el sector de la isla, orillas del río, hay un refugio para animalitos, es como una minigranja, hay cabras, hay cerditos, hay perros, gatos, aves, hay diferentes especies, pues con el desbordamiento del río, este refugio fue destruido, se inundó completamente, una parte se alcanzó a derribar, especialmente donde estaban las aves, con este deslizamiento se fueron unos marranitos y unas palomas. Estamos recibiendo también ayudas para este refugio, necesitamos cobijas, toallas y alimento para todo tipo de animales. Tras esta situación, el gerente del Plan Jarillón explicó a Telepacífico Noticias que se hace urgente realizar las obras, o mejor, la terminación de las obras del Plan Jarillón, sobre todo en el sector de Floraria y, por supuesto, aquí en el sector de la isla. Aquí hay que aclarar que este es precisamente uno de los segmentos del Jarillón donde todavía no hemos hecho las labores de reforzamiento y realce de la corona. Y esto lo que nos evidencia es que la obra es más necesaria que nunca. Esta obra está presupuestada para iniciar actividades a finales de este mes. Las fuertes lluvias de las últimas horas también afectaron en el norte de la ciudad, el barrio Floralia, sobre todo en el sector de El Jarillón, también el barrio Los Lagos, que dejó varios vehículos con pérdida total justamente por la inundación que se suscitó anoche, además también en un templo católico, que también hoy se encuentran realizando las labores de limpieza. Es información desde el norte de la ciudad. Para Telepacífico Noticias, Lisset Romero. ¡Gracias!